¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un juego de Telltale que esté cerrado! ¡A ver! ¿O debería decir finalmente? ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale un puñetazo! Ok, ¿y los soldados qué hacemos con ellos? Ah, vale, ué No esperaba que Gordy se hiciera también de las suyas No, no va bien Fiona No va nada bien No, no, no de nada, pero... Oh, venga. Qué bien, muy amable Jack, muchas gracias. Estás como una cabra. No, creo que con eso no lo vas a servir. Que está en la estación completa. Y que no los necesita. No sé. Está en la estación entera, chaval. Hay que soltarse él. Vamos. Oye, los matones de August, el Finch, el otro, podían, yo que sé, aparecer de casualidad. Se mueve. Tiene ruedas. Vamos. Vámonos. Vale. Vale. Vale, vale. Pensaba que tenía que darme alguna opción y no, no, no. Yo podía moverme. Empecé a moverme muy tarde. Vale. Claro, estás acostumbrado. Esperará que te digan en ciertos momentos muévete aquí, muévete allí o aprieta tal o aprieta cual. Cuando te deja el juego moverte, como que no sé, no te, yo no, de primeras normalmente no me entero, no me doy cuenta. A ver ahora si lo hago en cuanto me dé la opción. En cuanto vea que tiene ruedas, se moverá. Mil millones de paratejos de tortura ahí. Vamos, vamos. ¿Ahora? Ahora. No puedo moverme más. Fallo en mí. Un poquito, solo un poquito. Vale. Esquívalo. No, venga. Bueno, ahora no es lo importante. Ahora eso no es lo importante. Cógelo. A correr, a correr. Hasta luego, loco. Va a activar. Bueno, no hace falta que active nada. Como no, Reese. Tortazo. Sí, pero hay que salir de la base ya. Ya que está suelto. Bueno, Jack está... Jack está cerrado en este sistema. Ok. No sé realmente lo que es. Nada bueno, Fiona. Bueno, nada bueno. Vamos a correr, Reese. Venga. Lo que podamos. Ivette. Ivette. Está... Vale, está encerrada. Nada, nada, déjala ahí. Vámonos. Vámonos que se pudra. Ha, mira quién habla. Espero que doliese. No sé. Lo mismo te digo, guapo. Vámonos. 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 Reese, tenemos un problema. Ha, adotado para el océano. Las ruedas de la caja es más cerrada más que un monstruo. El caravan no va a nada. ¡Sasha! ¡Vámonos! 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 Pero, ¿sabes? ¡계jante! ¡Hay guardas por la parte! ¡Ugh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Eater parece que nos followed! Y ¡cuadre por August! ¿Vámonos! No creo en ese tipo así que puedo ponerlo. Una vez que tengas la pieza... Venga, va. Por cierto, Ortiz, ¿ahora con eso qué? ¿Se transformará en algo más? ¿Pregunto? Que Jack está suelto. Muy inútil. Sí, 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 sí. ¿Es ese gentil Jim? ¿Es ese gentil Jim? ¿Es ese gentil Jack? Oh, qué bonita. Si sabías mi plan, podrías pensar que era muy, muy inteligente. No te preocupes. Entonces, como recompensa, quien encontre a mi viejo, soon-to-be-eviscerado pal, Reese, obtendrá todos los bonitos de compañía, un oficina planificada, y las llaves para el ejecutivo. Necesitamos llegar a la baía de hangar, ahora. No. Vale. Empieza ya que hacer de las suyas. Me apunto a eso, Ortiz. No sabemos dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Reese? No me voy a ver. No colará, pero bueno. Bueno, yo no diría tanto, eh. Pues por eso hay que darse prisa. Pues por eso hay que darse prisa. Justo. Ya no. ¿No? Unos un poco vacilonas, ¿no, Fiona? No sé, la verdad, ¿no? Que tiene pinta de que... Yo creo que sí que es capaz. ¿Hemos acertado? Nos estaba engañando. Augusto... Oh, perfecto. Vámonos, 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 venga. Final vez el rubio les ha servido para algo. Vámonos, vámonos. A ver, Riz, que nosotros sí que lo tenemos fastidiado. Claro, suena fácil. ¿Por qué no? Seguro que podemos fácil. Claro, lo que pasa es que aquí vamos a tener que pegarnos con Jack. Es Jack el que está dentro del sistema. Bueno, cuando aparezca él, nos dejará secos. Demasiado fácil. Sí, demasiado fácil. Hombre, estaría bien desconectarle, pero ¿cómo? Vale, me parece una opción. Buah, nos va a empezar a volar. 92 coreógrafos. el espacio si, si, a lo temprano te va a llegar el momento por un momento lo pensé, Jack, si Agárrate. Agárrate con el brazo. Exacto, con el brazo biónico. Vamos. Vamos. Fríete. Vamos. Ciérralo, ciérralo. Una nave... Se van. ¿Se van? No, no, no. Mira lo que has hecho. Bueno, era la nave, pero no sabemos si iban todos dentro. No lo sé. A lo mejor iban obligadas. No lo sé. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Eh... Mmm... Mmm... Espera, 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 espera. Sí, nos van a robar. No, no, no! No, no! Si, no! Bueno, esta pistola no puede tener el poder para ti. Si quieres ver los cerebros de tu amigo de todo el mundo. ¿Qué es eso? Yo sabía que esto iba a pasar. Solo un tiempo antes de que te mostrara tus colores. ¿Qué podemos decir? Valería tiene un plan diferente. Fue a los agujeros, Agus. Tiene una llave de la llave, las puertas abiertas. Nos vamos a cuidar de esto. Sí. ¿Verdad? Venga, Agus. Venga, Agus, échale un poco de alegría. Lo mejor a los que vimos irse fueron a estos dos con Gortys. Porque parece que a Agus lo hemos conseguido pasar. Vale. Vamos, vamos. Cógela. Dispara. ¡Vamos! ¡Vamos para el barato! ¡Tacamos junto con vos, Sása! No, no. ¡Vamos al barato! Cógela. Me toca volar. Es este el que se va con Gortis. Se va con Gortis. ¿Y August qué? Se va con Gortis. Esto es lo que ocurre cuando no sigas las direcciones. Así que, agrega a los padres y agrega a los hijos. Estas, ah, las escuelas deben nos proteger, ¿no? Radiación. Sí. ¡No! Tú haz lo mismo con Rhys. ¡Exacto! ¡Vamos! Necesito ayuda. Sí. No sé yo. Gracias, estibador. Ya lo sé, ya lo sé. Le debo unas cuantas. ¿Y ahora qué hacemos? Eso te iba a decir. ¿Quedan cápsulas? Me piro de aquí, loco. Pagar el monitor. Vas a caer. ¿Vas a caer? No hay un gran uso en cualquier tiempo que te has. Oh, ¡Oh! 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 Hay una Gino. No te flipes, Rhys. ¡No! ¡Oh! 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 El estibador puede ayudarnos con esto, venga. Un último sacrificio. Cabemos los dos, espera. Oh, venga. Venga, qué bien. ¡Un otro idiota! ¡Un otro idiota! ¡Un otro idiota! ¡Un otro idiota! ¡Ey! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¿Alguna idea? Esta toda la mitad. ¿Tienes que te estoy tirando acá el plan B? No hay tiempo de irme muy bien. Tremiator time, vamos, vamos. ¡Vas a morir! ¡Bas a morir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, yaуля! No cagamos los dos. Se va a sacrificar por nosotros. Como buen Terminator. Y ahora no sé la música, si me silenciará todo esto otra vez. Así que bueno, rezar. Otro muy buen principio, con muy buena música, pero ese es el peligro, que te la silencia. Muy chulo, tío. Bueno, y ahí ya cargándose Helios al completo. Me parece que todavía no estamos a salvo del todo, ni mucho menos. No. 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 Mua... Muy chulo, tío. Los títulos estos de entrada son siempre muy chulos. Venga, parejo. A ver ahora, ¿desde dónde? ¿Con quién empezamos y desde dónde? Fiona al principio es buscar a Sasa y tal, y nosotros no sé. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Encontraríamos a Vaum, a lo mejor? No sé de dónde estamos. ¿Dónde narices estamos? Dios mío, esto de patear tal me recuerda a de las cofas. Puñetazo. Vamos, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué siempre caemos? ¿Son los restos de una de las naves grandes, puede ser? Adiós, Jack. Todavía sigue vivo, entre comillas. Sí, creo que hace muy rato ya que hemos abandonado la compañía directamente, oficialmente. Tienes de la lucha china. ¡Chau! Toca mover escombros o algo así. Ah, vale, se mete entre ellos. O lo intenta, al menos. Ey, ese es el coche de Vázquez, ¿no? Pues sí que molaba más en negro. Va. Sí, nada, son los restos de la Helios, entonces. No es que fueran los restos de una nave, sino... ¿Qué tal Jack? Se te ve un poco... Regular. Se nos va a caer encima. Sí que sería una muerte bastante horrible. Aplastado por el cabezón de Jack. No, no me mola. Dios, te quieres morir. O borrar. O borrar. No, eso te lo has hecho tú. Esto te lo has hecho tú solo, chaval. No, 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 no. Tengo el coche de Tenerife. No me a caer. Tenerife de Tenerife. Tenerife de Tenerife. que no te coba la cabeza, Rhys, que no es culpa nuestra buena frase esa visto desde el punto de vista de Jack, sí que es cierto que bueno, puede tener algo de sentido esta su hija, sí señor esto lo jugamos, ¿eh? me fastidia, ¿eh? porque sí que es verdad que lo que juegas de Jack en los otros, o sea, lo que sabes de Jack en los otros juegos y tal claro, visto desde su punto de vista puede dar hasta un poquito de lastima esto 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 es lo que parece el suceso lo único que verás después de un tiempo, comienzas a medirlo por el tamaño del pile de destrucción alrededor de ti y tienes que romperlo para construirlo de nuevo este fue tu primer paso en eso es la única manera que verás y hay mucho que verás antes de construirlo de nuevo exacto no, venga, cuidado Rhys no, 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 no no, no, no no, no, no oh tú también morirás jodido es que me lo creo esta vez vamos joder el ojo o sea, no lo puede manejar el brazo pero sí nuestra cabeza y el ojo, ¿no? está ahí tratando la tabarra no, no Rhys claro uff uff esto va a doler mucho esto va a doler mucho un día cuando te has olvidado todo sobre mí voy a tomar tu cuerpo y te vas vivo con tus dos manos quizás mientras estás dormido ufff 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 no, no, no por favor por favor por favor por favor, no lo hagas adios Jack ufff no, Rhys no no puedes ver ufff 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 Nada, fuera. Vamos, Rhys. Vamos. Joder. No hay nada. No hay absolutamente nada ahí. No hagas esto. Adiós. Adiós, Jack. Ya está. Se acabó. No, no, no. Y aún así no me fío de que Jack no esté por ahí en algún sitio, pero bueno. Mientras no lo tengamos nosotros, suficiente. Eso sí, no tenemos el ojo eco, no tenemos el brazo. En fin. Estamos un poquito regular, sí. A ver, Fiona. Oh, Sasha. El monstruo que salió, Dere? Es... Me lo creo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no sé exactamente. Estoy todavía en el caravan, pero no estoy segura. ¡Wow! Nos deshacemos de la cámara. Supongo que no nos queda otra que seguir el ruido. O... O huir del ruido. Voy, voy, voy. Es enorme. Cuidado. Tía. Tía. Tía, no vi ni la flecha. Me volví yo... automáticamente a la izquierda. No puedo correr más. Voy... Uf, bajó... Oh, Dios. ¿Esa es Gortys? ¿Esa es Gortys? ¡Tía! Tía. 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 Creo que tendrás un arma, eh. No. ¿Sangre? La caravana. No, va a ser August. Va a ser August que estaba ya herida. ¿No? Sí, exacto. ¿Dónde está Sasha? Bueno, al final que Gorty se transforma en algo enorme sí acertamos, pero parece que sigue siendo una buena roboteja. Venga, vamos a por Valori. Oh, venga. Venga, no me fastidies, suéltame. ¿Dónde está Sasha? ¿Dónde está Sasha? No, no me lo creo. No me lo creo. Vámonos. A por ella. Ven aquí. Pues ya te devolvo de Hacina. Probablemente tengas razón. Es que en verdad tiene razón. Pero no, no. Tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera. Adiós, Valori. Lo vamos a tener que hacer nosotros. Tiene toda la pinta. ¿Cómo? Sí. Dispararle a él, a ella. Joder, esto es como lo de Scooter, tío Vale, vale Pues nada Vamos arriba Dispara cuando tengas línea de fuego Vale, vale, vale Ya, ya, ya lo intento Uff, tengo que volver a... Vamos Joder, Valori lo manejaba esto como si fuera mantequilla ¡Hombre! Ahora sí hablamos el mismo idioma, gracias, Sasa ¿Dónde está? Tiene que aparecer, ¿no? Ahora Desaparecerá todo, la cámara, todo, o sea, el portal Desaparecerán todos, monstruo ¿O qué? O destroza todo Sí, destrozas eso y se desaparece todo Joder Todo Como al principio Claro, ellas no saben que Rhys está, Bill Ya no está Helios, qué raro, tío ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí, entonces? Yo no quería Yo no quería La cúpula Hemos trabajado en un protocolo Obviamente Esto fue todo cuando Me dejó Unas Si alguien merece tener problemas de confianza aquí, es yo. Tuviste un japonés Jack en tu cabeza todo el tiempo y esperaste hasta que estés volviendo a un corte para decirnos. No fue así. Además, yo estaba afraid de que te preocupes si me hubiera dicho algo. ¡Tenemos todo derecho de preocuparnos! Tú y Jack... Tú y Jack arruinaron nuestras vidas. ¿Estás serio? Eso es lo que tú... Hombre, es una buena razón, ¿eh, Chris? Bueno... Yo también salí con algunas escuelas. ¡Vamos, punk! ¡Haz de destruirlo! ¿Quién? ¿Ese es Fin... no? ¡Puede un poco de hústula en él! ¡No tengo todo el día! ¡Me reconocí esa voz! ¿Kroger? Eso, Finch, no, el otro. El otro matón de... de Valerie. Creo, ¿no? Esa era Az... Vale, por un momento pensé que era... Sí, míralo. Es el bigotes. Por un momento pensé que era Azine. ¿Quién eres tú? Yo, man. Tú no me dijiste que era Azine. Sí, míralo. Es el bigotes. Por un momento pensé que era Azine. ¿Quién eres tú? No estaría aquí por mucho tiempo. Solo un tiempo antes de que llegaran. Voy a tomar mis oportunidades. Pfff... Lo que sea. Oh, mira aquí. Tenemos a Fiona y a nuestra corporativa. ¿Dónde está tu amiguito? Mira. 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 Es un intercambio. No. No. Hay que hacer algo. Vamos. Vamos. Atrévete. Había que intentarlo. Yo ni siquiera maté a Finch. Eso va a doler. Mucho. Crack. Gracias... Supongo. Quítate de encima. ¿Y este quién es? El jefe bandido. Espera. ¡Espera! ¡Es Baun! ¡Es Baun! A lo mejor tiene una pregunta. ¡Es Baun, tío! Creo que lo estoy reconociendo por los abdominales, lo cual me preocupa a mí mismo. Pero creo que es Baun. Me parece que es Baun, tío. Me ha tocado el bingo de la muerte. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vale. Espera, 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 espera. ¡Si! Es Baun, tío. ¡Que bueno! Se ha convertido en un líder bandido. ¡Que grande! Lo que no sé es quién es el grandullón. ¡Oh! Si es que es alguien. Bueno, y lo de Baun, si es Baun, eh. Que igual estoy aquí lanzando... Bonito... Nos va a soltar, sí, sí, es Baun. ¡Que guay! ¡Hey! ¡No tienes que hacer esto! Flipando. Bueno, con esa voz... Vale, con esa voz, ¿no? Igual no. No he dicho... Oh, sí, sí. Vale. ¡Uy, vaya cambio, tío! La barba, bueno, pero es que la voz... Que bueno. Venga, Fiona. Venga, Fiona. Venga, Fiona. Venga, Fiona. Es genial verte tú, Fiona. Tenemos mucho que encontrar con. Pero no es totalmente seguro aquí. Te traeré a la base. ¿La base? Tienes su propia banda y todo. Lo que hemos hecho con la decoración. Seguimos sin saber quién es el grandullón. Si es que es alguien. A lo mejor no es nadie. Pero... Tienes su propia banda. Tienes su propia banda. Tienes con la mierda de mi. Cassius fue leo suficiente. Me secara de volver a su lab y me segure. La segunda vez que aquel hombre salió a mi a**. Realmente lo ofreo a él. El plan era saber una manera de obtener a ustedes, de Valerie. Y luego te saliste en el roco... Y... Valeria abrió la puerta y... Justo todo el mal se rompió. Me suena la historia, sí. He tratado de encontrar a ustedes. Pero, eventualmente, empecé a suspectar lo peor. no es que se tiraron las cápsulas ¿es eso? realmente me sorprende si me suena oh, pedazo de base la verdad es que si no puedo evitar pensar que Jack puede andar por ahí sí, pero... joder con Bown, ¿no? rehenerón de verdad, ¿no? ¿por mí? ¿por mí? ¿esto no es para ti? ¿cómo? ¿yo? ¿por qué? ¿por haber acabado con Jack? está bien, yo creo, ¿no? es malo que me guste esto jajaja bueno, fue lo que le dijimos a Jack, ¿no? que lo conseguiríamos de otra manera jajaja bueno, Fiona jajaja que bueno, tío ¿visto así? tampoco te flipes, Rhys bola, bola y de Sasha, ¿qué? es de la que no sabemos nada ok Gorthy jajajaja Link esa jaa que por momento te juro que pens... Tío, me recordó, es Jack, era Jack, ¿eh? A ver, ¿este tío qué? Hola. Yo quiero saber quién es. A ver quién es, a ver qué quiere, a ver, no sé, vamos. Que se te sube rápido la fama a la cabeza, Riz. Calla, señor. Exacto. Tú vas a ser el poli calladito, Riz. Que no cuela, Riz. A ver, ¿quién es? Sí, claro, para responder. ¡All right, spit it out! ¿Quién eres? Un procurador de verdad. ¡Claro de la haiku bullsh! Nos dices las respuestas directas cuando te preguntes una pregunta. Deberías ser buen cop. ¿Estás seguro? Quitémosle la máscara. O sea, si uno de nosotros es un poco desprende. No eres. Vi ese traje en Helios. Es que es un... I saw people wearing those suits on the base. That means you were on Helios. Or at least around the crash site. Hmm. Look, you obviously know us. You wouldn't be doing this if you didn't. So just... No more games. I do know you. Better now than I ever have. I was there. I was there when Gortys was destroyed. I saw the betrayal. Traición. I saw it. But I could not believe it. Hicimos lo que nos pidió Gortys. Aparentemente la única forma de parar todo aquello. Estimador. I sacrificed everything. For my friends. Only to be betrayed. El estibador, chaval. Oh, esta sí que no me la vi. Vamos. Pues créetelo, porque es así. Espera, ¿es el traje de Jack? Claro, claro, es el traje de Jack, tío. Para encontrar tú. Para aprender la verdad. Pero ¿por qué el desquizaje? ¿Por qué la secreza? ¿Por qué no nos dice? No quedó otra. No, 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 no. No, 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 no. Ok, pues obviamente estoy emocionado en ver a Loaderbot. Pero eso no explica la de por qué nos nos da juntas. Quiero decir, supongo que es por por qué me encontraste a ese chaval Kroger. Sí, seguíme. Tengo a ti juntos para ayudarme a asociarme a Gordas. Eh, ¿otra vez? La última vez no salió muy bien. Wow. Sí, muy saludable. ¿Has olvidado del monstruo de baño que casi nos mató? Esta vez, será diferente. ¿Cómo? Todos estaríamos allí para lucharlo. Con algunos amigos. Fueron no preparados. Fueron malos. Eso no será el caso esta vez. No tengo mucho de un plan. No que diga no. Yo me apunto. Los hijos de ellos. Sí, varias veces. Matar al monstruo de baño es el único modo de asegurar que Gortys pueda vivir en paz. El único modo de salvarla. Entonces, tú, yo, LB, Bonson board. Cuatro. Típicos personajes de buscadores de cámaras. Sasa. ¿Cómo le va? Grupos de cuatro. Ocho. Tres miembros. Tienes. Oho, no. Sí, no intereses. Espera un segundo. Tienes un segundo. Uhhh. Vale, pues Hacina por supuesto. ¿Tenemos a alguien que no hemos conocido o qué? Cassius, yo me voy a quedar creo que con... Félix. Félix está muerto. Bueno, a ver, Hacina. Prendiste rápido bajo la tutela de Hacina. Reconoce tus habilidades y será tu aliada una vez más. Hacina la gladiadora, una leyenda viva. La experiencia de Hacina en matar guardianes de cámara sería extremadamente valiosa. A pesar de que haya visto por última vez... Perdón, a pesar de que haya sido vista por última vez siendo arrastrada por dos buscacámaras, resulta dudosa que alguien pueda tenerla cautiva por mucho tiempo. Personalidad cálida y maternal, menos 73%. Equipaje mental, 6 de 6 maletas. Vale, bueno, tenemos a Hacina. Hombre, es verdad, tenemos a Cero, cierto. ¿Cero qué? ¿Será colega? Le ayudamos. Te identificas como buscacámaras ante... Te identificaste, perdón, como buscacámaras ante Mordecai. Noticias al respecto han llegado a oídos de Cero y está interesado en verte en acción. Un infame asesino envuelto en misterio... Nuestro encuentro más reciente con Cero fue en el Rally Mortal, cuando mató a Bossa Nova y a la mayoría de espectadores. Es bastante probable que las noticias de una nueva cámara puedan sacarle de donde esté escondido. Estilo conversacional, eficiente. Uso de emoticonos, impecable. Vale. ¿Springs? Respetaste el deseo de Scooter de lanzar su satélite. Estará encantada de ayudar. La nueva gerente del garaje de Scooter es una mecánica maestra que se ha mudado recientemente a Pandora con su novia, Hacina. Tras hacer que capturasen a Hacina y después pedirle que nos construyese un cohete, probablemente le dábamos algún favor. ¿Qué más da de verle otro más? Vale. ¿Félix? No, no. Félix está muerto. ¿O qué? Claro. ¿Te negaste a advertir a Félix de que había una bomba en el maletín de Imperión? Está demasiado muerto como para ayudarte. Por cierto, seguimos sin saber lo que había en el regalo para Sasa. Timador, inventor, figura paternal. A pesar de orquestar el trato de la llave de la cámara que los acabó metiendo en este lío, Félix siempre ha sido el tío con un plan. Solo que no nos despedimos en los mejores términos. ¿August al final? Cumpleo más o menos. Culpaste a otra persona y no a August por el trato fallido de la llave de la cámara. Respeta tu autocontrol y te ayudará. Supongo que siempre hay a August. Hijo de Valory y dueño del Skag Púrpura. August se ha pasado la mayor parte de su vida apuñalando, disparando y dando puñetazos para subir puestos dentro del mundo del crimen organizado de Hollow Point. Puede ser un poco inestable, pero nunca diría que no a un buen trato. Cassius no me llama mucho. No sé si ahora supongo que será elegible, ¿no? O qué. Sí. Impediste que Athena matase a Cassius, es verdad. La paramos en el último momento. Siente que te dio un favor y está dispuesto a ayudar. Pero bueno, no me convence. Último empleado de Atlas conocido. Aunque los años pasados en aislamiento... Aunque los años pasados en aislamiento han hecho mella en su cordura, los conocimientos de Cassius sobre secretos de Atlas y su capacidad de invención podrían ser muy valiosas en cualquier situación de combate. Mejor no mencionar a su gato. Sí, a Vaughn le cae muy bien, pero a mí no termina de molar. Y no sé quién es, tío, y nos hemos olvidado de alguien. Espera, ¿son? No ahorraste suficiente dinero como para pagar la desorbitada tarifa del busca cámaras. Ah, esto es por no haber ahorrado suficiente dinero durante el juego. Porque... Es que esta me parece... No sé, ¿Lilith? No sé, tío. Usa cámaras experimentadas. Claro, son... Esta es la del... Esta es la del... La cowboy del de pre-sequel, ¿no? La cowboy del de pre-sequel. Y esta parece Lilith o una de las sirenas. Y este no sé. Claro, supongo que ahí la idea sería ahorrando pasta. Bueno, nada, lío. ¿Hazina? Seguro. Y por favor. Cero. Y... Yo creo que me voy a quedar con Springs antes que con August. Sí. Me voy a quedar con Springs. Que vaya con... Que vaya con Hazina. Me parece bien. Equipo completo. Como mola. Eh... Confirmar equipo. Ahí está. Me parece un buen grupo para enfrentarse a la cámara. Mola, tío. Es como un juego de los normales de Borderlands. Sí, sí. Muy chulo. Al final ha estado bien, ¿eh? La verdad es que me ha gustado. Me ha gustado. Sí, señor. Y como no, tiene pinta de... Eso, ¿no? De dejarse de quedar abierto para... Para una siguiente temporada. No lo sé. Vamos recogiendo a todos los miembros del... Del equipo. El tío que le pegamos la paliza en el primer capítulo, es verdad. El prosperity Johnson. El prosperity Johnson. ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos, si solo dice el estibador. Cojo las pilas. Bienvenida de nuevo, Gortys. Ha crecido. La luz brillante. Bueno, creo que no va a haber tiempo para saludarnos y contarnos que tal todo. Al lío. El viaje termina aquí. Esta vez estamos contigo, venga va. Pobre Rhys no se ha movido. Tranquila. Que si, que si, tú, tranquila. Así que aquí hay un plan. Estas vas a forzar al viajero en posiciones para que Fiona y Sasha puedan entrar dentro y destruirla. Y Vaughn va a usar Helios para destruirla. ¿Estás bien? No. ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a caer a la boca como la última vez? Yo pensaba que estaba listo de ahí, pero no tenía la oportunidad. Sí, pero... Ehh... 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 Ehhhh... Ehh... Ehh... get to the top of the cliff. After we get the traveler in the position, you'll only have a few seconds to jump into it while it teleports. Oh yeah. Ehh... Ehh... Ehh, that's our turn. Ehh... 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 Ehhh... Ehh... 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 Joder, cero ya, molando Minuto o dos y ya está molando Más que nada Vale Caravana Sí ¿Por qué disparan antes de tiempo? Venga, va, aunque no es el momento Pues no hagas nada Fíjate al plan, loco Tú te encargas de eso, Reese Claro No estás sola esta vez Venga, podemos hacerlo juntos Claro Vale Supongo que no queda otra Como mola A la Reese A currar Como ir a los recreativos a lo grande Tienes una pura aturdidora Que no, venga, vamos Vale ¿De eso sirve? ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, a**hole! ¡Gordis, ¿puedes obtener su atención? ¡Ey, dude! ¡Cosa monstruo rara! ¡Chloe! ¡Jajaja! ¡Big hand in! ¡Handy! ¡Big monster! Muy bien, muy bien Es una forma de hablar Venga, dispara ¡Fuego! Vamos, ven aquí, grandullón Vamos, vamos Vale, dale, dale justo justo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que aprende ahora o qué? ¿Dónde estamos? ¿Dónde narices estamos ahora nosotras? Hay que darse prisa Vale, tiene toda la pinta, si ¡Hombre, heridianos! ¡Qué bien! No los odio yo ni nada estos en los juegos Pues... Deprisa, con mucha suerte ¡Arriba Gortys! ¿Qué pasa? Pues... ¡Eso! ¡También viste a Zina! ¡Claro! ¡También es verdad! ¡También es verdad! ¡También es verdad! ¡También es verdad! Es Power Ranger total Es Power Ranger brutal Es genial. Al lío, va. Vamos a enseñarle cómo se pelea. Ahí tienes. Cómo lo vive Afina. Esta me recuerda a lo del DLC del The Last of Us. La fase que hay en el recreativo del DLC de The Last of Us. Muy buena. Dale, dale, dale. Cómo lo vive. Tranquila, Zira, tranquila. No me vas a dar. Mira qué estilo tiene también el guerrero este. Chulí, sí, señor. Cuidado. En tu cara. Contra el suelo. Toma. Uf, de gasto. Ahí, con un par. Dique sincero. Uhu. Hizo la cosa. Yo no digo nada, pero le estamos dando una pequeña paliza, ¿eh? Con estilo, además. Uh. Eh. Estoy viendo que una de estas no lo voy a poder hacer a tiempo y verás la risa. Vamos, vamos. Te vas a comer una pequeña nave. Grandullón. El Menda. Buena traducción, gente. Sí, señor. ¿Dónde está? ¿Se ha teletransportado? Vale, no. Uh. No podemos aguantar. ¡Deprisa! Ya lo sé, pero... ¡Qué aligeréis! A ver nosotras con estos, ¿qué hacemos? No, Sasha, no. Aprovechar la cobertura. We'll use the walls as cover. We move slow, we move careful. Okay. Sounds like a plan. Let's do it. Shit. The gravity. Oh, no, 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 this is perfect. I can propel myself straight to the core. Got my back? Always. Hecho. Take to the plan. Stay in cover. Get to the plan. Cuidado. Hmm. Hmm. Vale. Puede ser. Que tengamos algo de suerte. Buena, buena. Va, 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 va. Arriba, por él. Ja, ja. Salta, salta. Sasa. No, Sasa. No, Sasa. Y apurad. Sasa, ¿cómo sales de ahí, tía? Va hacia el cañón. All right. All right. All right. All right. Almost there. 82%. Guys, I feel like I should mention that the chance of all of this going to plan is really, really slim. All right. Todo va bien. Vamos. Vamos. Sí. Me estoy mintiendo a mí mismo. Continúa. Vamos, vamos, vamos. No, 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 todavía no. No, 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 todavía no. Fiona, ¿qué es tu estatus? Venga, fuera. ¿Qué pasa? Oh, venga. Venga. No lo hagas, Sasa. No lo hagas, Sasa, no. Sasa se va a quedar atrás. No está, míralo, está en la puerta. No, tío. No. No, ahora sí. Dale, dale. Está dentro. No, pero si es que no, no. No podemos. No podemos. Ahora o nunca, Fiona, ahí lo sabes. Te toca, Gortis. No, pero se en dilencio. Ajá. Buah. a la mitad. Vamos, cae. Adiós. No creo, ¿no? Que haya ninguna posibilidad de que Sasa... ... 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 ...pensando como un jugador de Wordenman. Yo... no lo sé. No puede suceder así. Ella luchó con honor. Todavía no puedo creer que Félix te dio eso. Ok, ok, perdón, perdón, perdón. El regalo. Quizás es un escopo o... ... algo... ... que me ha conducido no sabiendo. ¿Sabes cuánto difícil fue no mirar? Estoy segura que has mirado. Por supuesto que lo he salvado. No sabía que lo sabía. ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué estás haciendo? Sé que hay estas historias donde... ...dónde te llenar las llenas de personas. ¡Pues, llenar! ¡Pues, llenar! ¡Pues, llenar! Bueno... ...no es una de esas historias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura todo. ¡Qué maldito! Está bien. No, 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 no. No puedo... No puedo terminar esto. Te amo, Sasha. Te amo también. whoo jajaja fue No estoy muerta todavía, chicos. Un respirador profundo, solo... hace que suerte un poco menos. Seguro que no podemos hacer nada. El tiempo cura... todas las heridas. ¿El reloj cura? ¿O qué? ¡Sosha! ¿Qué? Me está curando. Sí. Maldito Félix, chaval. Está roto. Bueno, pero... Qué bueno. Qué bueno, tío. Sí, señor. Lloré un montón. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Hijo. No. No. Siento... No. Enormir. No. No. Dove que salga. No. 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 Es. Es un gran turno de eventos. Siempre hablas en haiku. Es... Inconsistent. Los chicos, el brazo de este... ¡Suscríbete! 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 Quiero hacer que los ojos se lesionara, por favor. Entonces gracias por no hacer eso. Me encantaba de tener esto. Quizá nos vamos a hacer otra vez? ¡Wow! Eso... 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 eso es increíble. Yo le hablo con ella. Sí, claro. Te lo ha hecho bien fuera. Eso significa mucho. ¿Habas tenido un viaje? Me da un besito. ¿También? ¿Cierto? ¿De nada? Eso es lo que hacen los amigos. Eso es lo que los amigos hacen. Ellos ayudan a los otros. Es todo parte del negocio. Bueno, eso es un buen negocio. Así que lo sabes, nadie de nosotros estaría aquí si no fuera por él. Él es el que nos trae juntos para salvarte. Oh, entiendo. Así que, tanto que agradecemos tus gracias, él probablemente merece algo más. ¿Lorterbot? Oh, ellos están tan hermosos juntos. ¡Momento botín! ¡Qué bobos! Correteando como niños. Lo hemos hecho bien. Sí. Supongo que lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien. ¡No lo hemos hecho bien! ¡Hey! Y... No. No le damos. No. 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 No puedo. No. No le damos. ¿Sientes algo por Sasha? Y yo diría no, pero Solo somos amigos A mi es que la que me gusta es Fiona, ¿qué queréis que os diga? A mi es que me gustó mucho, lo que es una reacción común Sí, me respeto la mierda de ella, pero no hay nada romántico Quiero decir, nuestra familia tiene una reputación para apoyar Es una reputación bastante negativa en el momento, pero Ahora es como un momento como una de las que se convirtió Bueno, estoy feliz de que pudiéramos cerrar eso Así lo estoy Por la cual hemos hecho todo lo que hemos hecho Y tanto para Yo creo que ha merecido la pena, pareja Busca cámaras, te pego No, 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 solamente, no, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. No puedo ver. Yo creo que muchas personas pueden decir que se encontran un momento? No, 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 no. Hala, no, 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 no No, no. No. Ha, ha, ha! Suiza a mí. Y honestamente, estoy tan sorprendida por eso como cualquier persona. Ha sido una buena ruta. Voy a ir ahora, ¿no? Estoy seguro de que te harás una fortuna como un hundador. Obviamente... el dinero no es en todo. Claro, es importante, pero... no tiene que dirigir tu existencia como lo hicieron de mí. ¿Qué tal es eso de ser un policista? ¿Y qué harás ahora tú? Venga, tenéis que acabar juntos, por favor. Estoy muy contento de estar vivo. Fue un poco de touch-and-go ahí. Sí, fue. Y no tengo ni idea de qué Atlas va a ser, pero... estoy emocionado de descubrirlo. No, no, no. 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 Oh, no. 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 No pudiéramos hacer nada de esto sin ti. Hacíamos un buen equipo, ¿no? Sí. Sí, lo hicimos. Juntos. Hablemoslo juntos, ¿no? ¿Te gustaría hacer los honores? Es el último. Es solo cierto que ambos votamos. Es la mejor parte. Me esperaba que te dices eso. ¿Nos acaban de teletransportar? ¿O qué? Anda, es Troy Baker. Es Troy Baker, Ries. No los... Yo creo que no se han teletransportado al abrir el baúl, ¿no? Y estos dos tienen que acabar juntos, por favor. Y no sé si va a haber más temporada. Espero que sí. Bueno, ni siquiera sé si todo esto se va a escuchar, porque probablemente me lo silencien. Pero bueno. Que me ha gustado mucho, gente. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Ya lo he dicho muchas veces. Sobre todo, qué bien lleva el universo del juego de Borderlands a un episodico. Y cómo está contada la historia. Está muy bien contada. No es un... Pues eso. Juego de Tronos a mí me parece bastante peor que este. Es... No sé. Me parece que está bien hecho. Que tiene mucho cariño detrás, la verdad. Y sobre todo, yo supongo que para quien no haya jugado Borderlands también. Pero para mí, que sí que he jugado bastantes de los Borderlands y tal. Yo he visto muchos, muchos, muchos detalles que me han gustado mucho. Ha estado muy bien. No sé si habrá más. Ya lo digo. Supongo que sí. Espero que sí, realmente. Y ha estado muy bien. Ha estado muy, muy bien, gente. Nada. Como siempre dejamos pasar los créditos. A ver si aparece alguna escena. Porque ya os digo. Ahí me ha dado la impresión de que se han teletransportado. No lo sé. O los han... No lo sé. Eh... Nada. Muchísimas gracias por estar por ahí, gente. Ser buenos. Y nada. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. 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 Hasta luego.